La IPE Navadiño somos fabricantes de portaherramientas para máquinas y herramientas desde hace ya más de 65 años. Ofrecemos soluciones de amarre tanto estándar como a medida llegando a los cinco continentes. Nuestro trabajo se basa en la calidad, en la innovación, en la precisión, en el servicio, todo ello con una amplia gama de portaherramientas para la mecanización en distintos sectores. Nuestro lema es pasión por la precisión. Existe una tendencia en el mercado en la cual todos los fabricantes estamos intentando reducir el máximo la emisión de taladrinas, aceites y elementos nocivos para el medio ambiente. Este proyecto entra en esa fase en la cual, sin necesidad de utilizar aceites, taladrinas o emulsiones, somos capaces de producir unos elementos de alto valor añadido. Esto supone que partiendo de un líquido criogénico, es decir, un CO2 a muy bajas temperaturas, alimentamos este CO2 a través de este portaherramientas y con este CO2 somos capaces de refrigerar la herramienta, la pieza y los procesos de mecanizado. Con todo ello, somos capaces de conseguir dos objetivos fundamentales. Primero, la reducción de elementos nocivos con el medio ambiente y, por otro lado, optimizar los procesos de mecanizado al conseguir refrigerar la punta de herramienta a temperaturas de menos 10, menos 15 grados. Es un proyecto a medio plazo en el cual nosotros confiamos que sectores como aeronáutico, automoción y bienes de equipo poco a poco van a ir necesitando este tipo de aplicaciones. ¡Gracias!